Los documentos pictográficos prehispánicos llamados códices, de latín códex o libro manuscrito, son productos culturales de las grandes civilizaciones mesoamericanas. En ellos se registró la sabiduría y el conocimiento de los pueblos. Gracias a sus contenidos temáticos, podemos saber de sus logros y avances culturales y científicos, creencias religiosas, ritos, historia y genealogías, entre muchos otros aspectos. La Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Eusebio Dávalos Hurtado, custodia una de las colecciones de documentos pictográficos más importantes del mundo prehispánico y colonial, integrada por casi un centenar de códices originales y varias reproducciones facsimilares. Forma parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, inscrita como colección de códices originales mexicanos y procede principalmente de las adquisiciones que resguardaron personajes como Lorenzo Botturini, Francisco del Paso y Troncoso y Alfonso Caso. Los códices son los manuscritos que utilizaban nuestros antepasados en los pueblos indígenas para dejar toda su cultura plasmada en imágenes, en diferentes soportes, para que estas ideas pasaran de generación en generación. Una escritura pictográfica a través de la cual los indígenas conservaban o expresaban inclusive sus ideas y conservaban su pasado. En la actualidad todavía hay polémica alrededor de describir qué es un códice. Sin embargo, yo creo que su principal característica es que tenga, que muestre, aunque sea de manera mínima, ilustraciones, que muestre glifos y que tenga, de alguna manera, un sentido asociado a las culturas indígenas. Los códices contienen información sobre rituales, sobre historia, sobre geografía. También hay códices genealógicos. Por ejemplo, tenemos libros calendáricos como el Shiu Amat, el Tonalamat, el calendario de los tonalis, de los destinos de los días, el Sempo Alamat, el calendario de las veintenas, es decir, de los meses. Y que afortunadamente, afortunadamente tenemos varios que sobrevivieron de la época prehispánica y que nos damos cuenta de que son de una extraordinaria calidad que verdaderamente es sorprendente. Pero también los manuscritos ya redactados durante la colonia y generalmente ilustrados con imágenes realizadas por los tlaxuiloques, los pintores indígenas. En términos generales, en Mesoamérica los códices se plasmaron en piel, normalmente es de venado. Los códices se hicieron en papel amate o en amate en específico. Y es muy probable, aunque no tenemos ejemplos prehispánicos, es muy probable que también se usaron lienzos, probablemente de algodón o de fibras de maguey. Con el paso de los años y después de la llegada de los españoles, se hicieron también en papel europeo. Los códices se hacían con una especie de carboncillo, se cuadriculaba lo que se iba a pintar o se realizaba el contorno de la imagen y posteriormente se pintaba con diferentes colores que eran hechos con materiales vegetales y minerales. Me parece que en Mesoamérica, la persona que está haciendo uso de un documento y lo está narrando, lo está leyendo, entre comillas, tendría la posibilidad de, cuando viese un glifo, que el glifo detonara en él una tradición oral ancestral que él ha aprendido durante su vida y que al ver ese glifo, detona una serie de imágenes en su cabeza que él transmite de manera oral. Es muy probable que estas ideas también fuesen acompañadas por música y que también fuesen acompañadas por los aromas del copal o de este tipo de inciensos que se ponían en el momento de la lectura. O sea, recordemos que no cualquiera leía un documento. Esto estaba, por lo regular, entre la nobleza y los sacerdotes. Los códices eran elaborados por hombres y mujeres capacitados para pintar y dibujar y que además tenían conocimientos profundos sobre la cultura de su pueblo. Los mexicas les llamaban tlacuilos porque escribían pintando. La conservación y manejo de aquellos documentos estaba principalmente en manos de la clase dominante, aunque existen evidencias de que los simbios tenían documentos relacionados con la posesión de tierras. La gran mayoría de los códices prehispánicos se perdieron durante la conquista, pero se siguieron elaborando virreinales hasta el siglo XVIII. Techi Aloyan es la denominación genérica de un grupo de códices con similares características que fueron llamados así por Federico Gómez Orozco en 1933. Se trata de documentos producidos en serie entre 1685 y 1703. Aunque todavía se duda del origen y los motivos de su elaboración, se ha determinado que estos documentos pictográficos provienen del centro de México. Son alrededor de 50 escritos, elaborados sobre papel amate, en forma rudimentaria, en lengua náhuatl, y con tintas de origen europeo. El Códice García-Granados enumera las propiedades que pertenecieron a la nobleza náhuatl, probables descendientes de Cuauhtémoc y Moctezuma-Socoyotzin, y describe los vínculos entre los gobernantes de numerosos pueblos. En el anverso se da una particular noticia de Xolotl y su esposa Osigua Pili, quienes fueron fundadores del linaje de gobernantes de Akolhuacan de Xcoco. En otra sección se observa el nopal genealógico, en que aparecen los tlatoque o gobernantes de México Tenochtitlán y México Tlatelolco. En la parte superior del nopal se aprecian elaborados elementos de la heráldica española y representaciones de hombres y mujeres de la nobleza indígena novohispana. Se calcula que fue elaborado entre mediados del siglo XVII y principios del XVIII. El Códice Techialoyan de Coajimalpa describe una solemne reunión de autoridades para confirmar los límites territoriales del pueblo, los barrios que lo integraban y las comunidades que le rendían tributo. El objetivo de esta ceremonia era la legitimación de la propiedad o posesión de la tierra. El pueblo de San Pedro Coajimalpa utilizó este documento para sustentar el derecho a la posesión de sus tierras y lo conservó hasta 1865, cuando durante el Imperio de Maximiliano fue autentificado y traducido al español. Techialoyan Techialoyan es la denominación genérica de un grupo de códices con similares características que fueron llamados así por Federico Gómez Orozco en 1933. Se trata de documentos producidos en serie entre 1685 y 1703. Aunque todavía se duda del origen y los motivos de su elaboración, se ha determinado que estos documentos pictográficos provienen del centro de México. Son alrededor de 50 escritos, elaborados sobre papel amate en forma rudimentaria en lengua náhuatl y con tintas de origen europeo. El Códice García Granados enumera las propiedades que pertenecieron a la nobleza náhuatl, probables descendientes de Cuauhtémoc y Moctezuma Socoyotzin, y describe los vínculos entre los gobernantes de numerosos pueblos. En el anverso se da una particular noticia de Xolotl y su esposa Osiguapili, quienes fueron fundadores del linaje de gobernantes de Akolhuacan de Xcoco. En otra sección se observa el nopal genealógico, en que aparecen los tlatoque o gobernantes de México Tenochtitlán y México Tlatelolco. En la parte superior del nopal se aprecian elaborados elementos de la heráldica española y representaciones de hombres y mujeres de la nobleza indígena novohispana. Se calcula que fue elaborado entre mediados del siglo XVII y principios del XVIII. El Códice Techialoyan de Coajimalpa describe una solemne reunión de autoridades para confirmar los límites territoriales del pueblo, los barrios que lo integraban y las comunidades que le rendían tributo. El objetivo de esta ceremonia era la legitimación de la propiedad o posesión de la tierra. El pueblo de San Pedro Coajimalpa utilizó este documento para sustentar el derecho a la posesión de sus tierras y lo conservó hasta 1865, cuando durante el Imperio de Maximiliano fue autentificado y traducido al español. Cuando los conquistadores españoles llegaron a Tenochtitlán en 1520, Moctezuma II era el gobernante y el Templo Mayor estaba en su última etapa constructiva. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc, que sucedió a Cuitláhuac, fue hecho prisionero y cayeron Tenochtitlán y Tlatelolco. Con el retorno de Cortés y sus huestes para sitiar Tenochtitlán, se dio el comienzo de los combates. Hay que recordar que hay una idea muy extendida de cómo 800 españoles o 1000 españoles lograron conquistar todo un imperio. La verdad es que eran 800 españoles más miles y miles de contingentes indígenas enemigos de los mexicas y que eran tributarios de ellos o temían ser conquistados por el mexica. Estos se unen a los españoles y es así como se van a dar estos cruentos combates por la toma de Tenochtitlán. La estrategia de Cortés fue muy clara. Uno de los primeros actos que hizo fue cortar el agua potable que abastecía Tenochtitlán. Después, por varias de las calzadas, puso varios de sus grupos, varias de sus tropas, entre españoles e indígenas, para poder ir avanzando, tomando paso a paso la ciudad tenoshka. Finalmente, el último reducto de defensa de los mexicas tenoshkas y los mexicas tlatelolcas fue precisamente Tlatelolco. Hacia allí se fueron reagrupando y allí es donde va a ser hecho prisionero Cuauhtémoc por las fuerzas españolas. Hay un relato muy interesante escrito por indígenas anónimos de Tlatelolco que sabemos que lleva el título de relato de la conquista. En él se nos dice de cómo fueron aquellos últimos días en que el conquistador español y sus aliados indígenas van finalmente a tomar Tlatelolco. El relato dice así. Y esto fue todo. Habitantes de la ciudad murieron dos mil hombres exclusivamente de Tlatelolco. Fue cuando quedó vencido el Tlatelolca, el gran tigre, el gran águila, el gran guerrero. Con esto dio su final conclusión la batalla. Fue cuando también lucharon y batallaron las mujeres de Tlatelolco lanzando sus dardos. Dieron golpes a los invasores, llevaban puestas insignias de guerra, las temían puestas. Sus faldellines llevaban arremangados, los alzaron para arriba de sus piernas para poder perseguir a los enemigos. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. El 13 de agosto de 1521 cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. Ese día, el joven tlatoani mexica Cuauhtémoc es llevado prisionero ante el capitán español. Frente a frente, Cuauhtémoc le dirige las siguientes palabras. Señor Malinche, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, toma el cuchillo que tienes al cinto y mátame luego con él. Estas palabras le son traducidas por Jerónimo de Aguilar y por la Malinche al capitán español. Sin embargo, Cuauhtémoc no quería decir, mátame luego con él, sino sacrificame, que es un concepto muy diferente. Era el destino de los guerreros capturados en combate, el ser sacrificados y ofrendados así a su dios, Huichilopochtli. Allí empezaba la incomprensión de una cultura y otra. Allí daba comienzo lo que es el México de hoy. Vamos a descubrir el Códice Voturini, también llamado Tierra de la Peregrinación. Códice Voturini porque perteneció a la colección del caballero Voturini en Aduchi. Y tierra de la peregrinación porque narra la peregrinación de los aztecas desde Aztlán hasta el lugar de México, Tenochtitlán. Bueno, en este caso es un códice que se interrumpe en la región de Culhuacán. Aquí tenemos la lámina 1 que representa a Aztlán. Vemos a dos personajes, uno de ellos es Chimalma y vemos a un sacerdote, Pajpagua se llamaban por el cabello largo que tenían. En el año 1 pedernal atraviesan y se van a Culhuacán. Vemos aquí el cerro encorvado en una cueva, que es la cueva de Chicomostoc, donde hacen ofrendas de Akshoyat, unas ramas de abeto a Huichilopochtli. En Culhuacán vemos que están los ocho barrios, aquí vemos los Huichotzinca, los Chalcas, los Xochimilcas, los Aztecas, los Malinalcas, los Chichimecas, los Tepanecas y los Matlatzincas. Y vemos aquí de manera horizontal los cuatro portadores del dios Tezcacoacat, Cuaucoat, Apanecat y la mujer al final que avanza es Chimalma. En la lámina 3, 3 y 4 en este caso, nos dice el codiceo que en este lugar precisamente Huichilopochtli le dijo a los Aztecas, ya no os llamaréis Aztecas, sino Mexicas. Aquí tenemos la serie de años que corresponde a todo lo que hemos visto, que se lee en Bustrofedón de esta manera, horizontal y luego aquí de manera vertical. Aquí vemos la primera atadura de años, en el año dos cañas, Omeacat, donde vemos los bastones de fuego y vemos el desplazamiento de estos Mexicas que llegan después a Tula. Se quedaron todos esos años y luego pasaron a Tlaláquian, el lugar donde el agua entra en la tierra. Llegamos a Tecpayocan y en Tecpayocan vemos que los Mexicas hacen su fuego nuevo y aquí los vemos siendo atacados por los enemigos. En la conflagración mueren Tecpatzin, Huitziluit y Tetepanzin, aquí los vemos muertos. Y pasan después a Popotla, vemos los Popotes aquí y se quedan cuatro años y luego pasan a Texcatitlán y de aquí pasan a Cuitlahuayan y se quedan cuatro años antes de llegar a Chapultepec. Y vemos que están aquí en Acocolco, el lugar donde el agua hace meandros y fueron atacados por los Coluaques y los Saltocamecas. Aquí vemos los guerreros Huitziluit y Chimalchochit, aquí siendo capturados por los Coluaques. Y aquí vemos los años que bajan y estuvieron en el barrio de Contitlán. Y aquí viene esta penúltima, porque la última es un pedazo solamente de lámina. En esta última me parece que hay un cambio en la escritura. Aquí vemos, por ejemplo, en esta parte, vemos una casa y vemos un señor y una señora, un señor que está haciendo el amor con la señora. El texto en náhuatl dice, Mopilhuatito, fueron a procrear. Y aquí yo veo una influencia de, digamos, de la cultura española, porque hay un camino con huellas. Aquí querían expresar, fueron a, pero dentro de la palabra, de la locución Mopilhuatito, no hay ninguno ir a. Yo creo que esto nos muestra claramente que aquí hubo una influencia. Después la lectura es normal. Coluaquán, digamos, tuvo una guerra con Xochimilco. Y aquí vemos, entonces preguntan, los mexicas ya no caben, ya no caben en la cárcel. Eso es la cárcel. Y aquí vemos el pobre mexica que está arrastrándose, que es lo que muestra pictográficamente, que ya no caben. Y entonces, Coscocli, aquí lo vemos, está diciendo a los dos mexicas que vengan. Y Coscocli les dice, estamos en guerra con Xochimilco y les pido un xiquipilli. Pero en este contexto sabemos, por otras fuentes, que el rey Coscocli les pidió a los mexicas ocho mil orejas para comprobar que tenían ocho mil prisioneros. Y aquí en la última parte de esta secuencia pictórica, vemos claramente el diálogo. Aquí el mexica dice, les vamos a cortar las narices. Aquí vemos la punta del cuchillo de obsidiana sobre la nariz del prisionero. Y vemos en la mano izquierda puntitos con dos orejas y con la corona del rey Coscocli. Lo que se traduce por, si cortamos las orejas, el rey Coscocli va a creer que hemos cortado las dos orejas y que por lo tanto tenemos únicamente cuatro mil prisioneros. Para que no sea así, les vamos a cortar las narices. Vemos que salen los dos mexicas ya a la guerra, mandados por los de Culiacán como mercenarios. Y aquí se acaba el códice. No sabemos exactamente el por qué. Sabemos que en 1576 hubo una epidemia. Podría haber muerto el tlaxcuilo. Pero yo creo que el cambio en el sistema de escritura puede indicarnos que en un momento dado dijeron, ¿y para qué más? Si ya estás pintando lo que ya sabemos oralmente, ¿por qué no vamos a conseguir un códice que ya no corresponde quizás al original? La Mixteca fue el escenario donde surgió una de las culturas más relevantes de Mesoamérica. De allí provienen algunos de los códices prehispánicos mejor conservados. Notables por su belleza plástica, riqueza iconográfica y hechura, se dice que esta gente escribía con pinturas tan coloridas que hasta lo terrible resulta maravilloso. Hace ya varias décadas que los estudios arqueológicos de la Mixteca se han apoyado en los códices para desarrollar explicaciones acerca del devenir de sus pueblos y gobernantes. Desde los estudios de Alfonso Caso hasta la actualidad, la Mixteca Alta sigue aportando nuevos datos para el entendimiento del mundo mesoamericano. Estamos aquí en Yucuita, uno de los sitios más importantes arqueológicos. y modern-day comunidades en la Mixteca Alta de Oaxaca. Es muy importante, no solo para un entendimiento de los principios y el desarrollo de la Mixtec culture, pero para el estudio de la Mixtec state, la origen y la evolución de la Mixtec state, y este proceso de urbanización que comenzó aquí. Este es el mayor ciudadano de la Mixteca, y podemos decir que es un centro importante para la revolución urbanizada en Mesoamerica. El Códice Nuntal se compone de dos partes en las que se narra la historia de algunas dinastías mixtecas. Bueno, we're here in the community of Tilan Tongo, one of the most historic, most important, one of the oldest communities in the Mixteca Alta, and we are currently in the site of Montenegro. We don't know why, but it was considered to be one of the most holy, one of the most important, politically, symbolically settlements in the region. And they had what we call the yuitayo, a political system, whereby you had a capital center, or cabecera, and then a number of subject communities. So these were formed as mini states, so to speak, and this was typical of the Mixteca until the time of the Spanish conquest. The various kingdoms, we'll call them, yuitayo, formed alliances with other communities, and these became broader and broader and broader alliances through marital alliances. The children of the rulers married into other communities, and sometimes these became vast webs, depending on how many children you had. El relato de la dinastía Ochovenado inicia el día 7 Águila del año 6 Pedernal, en el Templo del Cielo que resguarda el envoltorio sagrado, en donde el sacerdote llamado Cinco Lagarto se casa dos veces. Del segundo matrimonio con la Señora Once Agua nace el legendario héroe mixteco Ochovenado, uno de los gobernantes más poderosos de los que se tiene registro en los códices prehispánicos. Ochovenado was a very important person. He apparently usurped the title of Tielantongo and began a long period of process, of expansion. Eventually, this spread from Tielantongo all the way to the Pacific coast, and from the valley of Oaxaca to Guerrero. So, this is forming what we would call an empire, through marriage, through conquest, and through treaty. It also linked all this together with economic exchange, and this expanded to the point where, in the 12th century, the empire of Aitir included 120 Uitai, 120 states. And the center of his operation was Tielantongo, and that went on for a number of decades, until he himself was murdered or sacrificed. Además de su valor simbólico, los códices de la Mixteca Alta guardan información sobre la geografía de la región, lo que permite el análisis arqueológico y la ubicación de cerros, ríos y ciudades prehispánicas o coloniales. We're in the ancient city of Yucundá, or Pueblo Viejo, of Tepsculula. This is one of the largest cities in the postclassic period. This town dominated all the region around and was the capital center of the region until the arrival of the Spaniards in about 1522-23. The Spaniards arrived here, they continued to occupy the site. It's of extreme importance, the site, not only for its prehispanic composition, the prehispanic period, but for this great transformation that really changed the world. When the Spaniards came to America and specifically to the Mixteca. In the Códice of Yanghuitlán, you can see the transformation that suffered the Mixteca Alta to the arrival of the Spaniards. Here we are in front of the Códice Mendocino, which is called by the Virrey Don Antonio de Mendoza, which was asked to do it for Carlos V to have an idea of what his súbditos were in the new Spain. This Códice is composed of three parts. One is the conquest of the reyes Mexicans, the Tlajtoani Mexicans. The second is the matriculation of tribute. And this third part, which I think is not indígena, because everything we have in this context was used and customs of indígena, which refers to the orality, according to me. I believe that in this case, the mercenaries of this work asked to the indígenas to sign the pictorically what they did daily, in the everyday life. For example, here we have a mensajer, a embajador, with his baston and his hat, which are the typical rasgos of the embajador. Here we have a musician who is playing and playing with all his instruments. Here we have the ladrón in the middle, with a glifo typically indígena pictographic. Here we have the action, here we have the ladrón who is robbing. And now we see when he is being castigated in the next line. Here we see, here we see even apedreado. And here we see the same name of ladrón, but with elements pictographic. We have hilo, itchtli in náhuatl, and we have a knife that is cutting. Cortar in náhuatl is called tequi, then we would have the word itchteki. And itchteki in náhuatl means ladrón. And I think it is something that is inspired by the Spanish Spanish. Even when it is a very early time, in the middle of the 16th century, we have a influence. And there is another example that corresponds to this perspective. Here we have the temple of Motekuzoma in perspective. And the perspective is something that appears after the conquest. So, in this codice, in the middle of the 16th century, we have the influence of the Spanish thought. Mexico is the only country outside the old world where there were books. Books, books. And I think it is a wonderful thing. I represented Mexico in the UNESCO for four years and a half. And I received that they sent me to the Lina the reproduction of a stela, a stela olmeca. And then I was there. And in Mexico there was also a scripture from the beginning of the Christian era. There were probably 15 of the pre-Hispanic. I say probably because there are doubts about some. And then there are centenaries of the colonial era. They are wonderful. There are some small ones, others big ones. And what is it that they have? For example, the group Borgia, they have astrological records of the calendar of 260 days. They have also rituals to the gods. For example, how did they do, how did they do, in what order. They have, of course, images of gods, of human beings, of animals. Then there are the codices mixtecos, that are historical genealogicals, very interesting. Those studied Alfonso Caso and shows him that he came to the history of the VII century of our era. There are the codices mayas, three or four. There are one that is in doubt about if it is pre-Hispanic or pre-Hispanic. And that those codices are complete. The Maya is complete. The Mixteca and the Nahua are proto-scripturas. The Mayas were a very sophisticated people. And they, in their codices, did, for example, of eclipses solares, of the cult of the gods according to the calendar. They were masters of measure the time. For example, here in the region of Mexico, Tenochtitlan, we have three very interesting codices, of which we have doubted if they are pre-Hispanic or not. The Matricula of Tributos, which is in the National Anthropology and History. That Matricula has the amount of maíz, of telas, of pieles of jaguar, that gave them to Tenochtitlan. And they put the signes griffic of the places that gave them those tributos. Another codice mexica that has deudated is the name of Borbónico. It is called Borbónico because it is in the Palacio Hugo de París. That codice was in the Biblioteca del Escorial, in Spain, but the tropas napoleónicas took them as a botín. It is a codice very interesting. It has calendars calendars. It has also calendars of dates and of fiestas. Sobre todo de fiestas, it is very beautiful the last part. And for us, I also have to say that they are of much importance the close to 500, at least, of the colonial period. They are codices of all types, genealogicals, calendars, históricos, of medicine. Many have here, in the sede of the National Anthropology, but also, for example, here in the UNAM, in the Biblioteca National, there is a codice, the Santa María de la Asunción, in the area of Texcoco. And there are also in other places in the country, bibliotecas privadas, even there are some. And then, where do they have many? In France. In the Biblioteca National of France, there must be about 180 or something like that. How did they come out? Well, that would be another conference about that, but it is not the case of saying that. In what parts there are? In the Vatican, in Madrid, in the Museum of America. There is also in the Biblioteca Bodleiana, in the University of Oxford. There is also in the British Museum, in Bolonia, Italy. And there are also in the United States, for example, in the University of Tulane, there are some that are the sabiduría of Mexico Antigua. there are also in the signage of the scribanians, in-the–lì–li–tl'là pàlì, Later there are also in the Romanong, decentralizeances from the Roman daughter. The clergy of happen in the Miguelate Semir, the American tienen… que dicen, mira hijo, ve con los que tienen los libros de pinturas, la tinta negra y roja, óyelos, pregúntales, ellos son los poseedores de la sabiduría. Son un tesoro de México, aun los que no están en México, puesto que son parte de nuestra historia. Con la llegada de los españoles, los códices se fueron transformando y la lectura fue adquiriendo las características de los libros europeos, tal y como los conocemos actualmente. Las órdenes religiosas protagonistas en el contacto cultural entre el viejo y el nuevo mundo fueron los franciscanos en primer término, en segundo término los dominicos, porque fueron los primeros en arriba. Y fue un papel estratégico. En aras de divulgar la nueva fe, en aras de cambiar el pensamiento religioso de estas gentes, tuvieron que descubrir muchos documentos que registraban su pensamiento antiguo y su pensamiento religioso. Pero a su vez, para conocer el pensamiento de estas gentes, tuvieron que aprender sus lenguas. Y al conocer las lenguas descubrieron que había sistemas de escritura propio, se abocaron a conocer y a descifrar esos sistemas de escritura, hicieron gramáticas, vocabularios, artes de la lengua, mucho antes que otras lenguas en el resto del mundo. Y eso permitió que mucho de ese conocimiento antiguo se trasladara a los nuevos formatos. Si bien es cierto, los frales tuvieron un papel destructivo, empezando por Sumárraga, el primer arzobispo, en 1529 hizo una gran quema de códices. Cortés, desde que destruyó la ciudad de Tenochtitlan, en la toma, se quemaron lo que podríamos llamar ahora bibliotecas y archivos. Hubo procesos inquisitoriales para quien guardaba libros. Entonces, si bien es cierto, esto ocurrió. En contraparte, ellos, cuando fueron sensibles a la riqueza de los conocimientos ancestrales, no solamente propiciaron el uso del alfabeto, dieron espacio para la subsistencia o la permanencia de los sistemas de escritura pictográficos. Hay muchos códices, no solamente, digamos, de la zona maya, el caso de Landa, de la escritura y el silabario, que fue crucial. Acá en México, Tenochtitlan, tenemos los casos de Diego Durán, tenemos el caso de Sagún, en donde ellos sabían que los informantes estaban utilizando sistemas de escritura propios. y no solamente lo toleraron, sino que lo, vamos a decir, lo propiciaron, dieron las condiciones para que eso ocurriera. Un caso muy especial es el Colegio de Santa Cruz de Tratelolco. Se fundó en 1536 y en ese lugar se escribieron muchos códices. Códices escritos con pictogramas y a la vez también con el pensamiento indígena, escrito en lenguas nativas, pero ya con el alfabeto. El Códice de la Cruz Badiano es uno de los portentos que reflejan ese contacto. Si bien es cierto, pasar un texto oral al papel, dejarlo atrapado en el papel, pierde mucho de la riqueza de su despliegue, por otra parte es la manera en que perdura. Sagún, cuando llegó a México, después de la primera oleada de los primeros franciscanos, él llegó en 29, 1529, sensibilizó de todos estos antecedentes. Y durante muchas décadas hizo varios, varios proyectos de investigación, recopilando esta oralidad, recopilando o creando él documentos en náhuatl, pero del pensamiento cristiano. Una salmodia cristiana que fue la única que vio él impresa en vida, también otros sermones, algunos manuscritos, que tenemos la suerte que se conservan aún en México, en la Biblioteca Nacional de México, el lugar donde nos encontramos, se resguardan algunos de los sermonarios de Sagún. Y Sagún pues nunca cesó. El Códice Florentino es como la gran enciclopedia del mundo náhuatl, donde se recogen en limpio los traslados de otros códices, que son, vamos a decir, primeras versiones o borradores, como los primeros memoriales, los códices matritenses, y que todo este gran compendio de la cultura, pues abarca desde los temas sagrados, los cantos, la oralidad, y termina con una intencionalidad muy clara, el cierre del códice es la historia de la conquista, vista por los que fueron derrotados. Es un códice realmente crucial para el entendimiento, no solamente del pasado prehispánico inmediato, sino para la manera en que ocurrieron los hechos de la conquista y muchos de los hechos del siglo XVI, vista por los propios indígenas mexicanos, náhuas sobre todo. Cuando llegan los españoles surgen nuevas necesidades de plasmar lo que está sucediendo en el entorno de los pueblos mesoamericanos. Los formatos obviamente cambian, aparte del formato que conocemos de biombo, también empiezan a surgir ahora en formatos conocidos como libro europeo, es decir, cosidos por una de sus partes y luego encuadernados, que es el libro que conocemos hasta la actualidad. Pero también hay cosas que son necesarias para los mismos pueblos modificar. Por ejemplo, se tienen que inventar glifos para la moneda, no existían monedas antes. Entonces, si yo voy a pagar tributo, ahora tengo la obligación de poner una imagen que indique que estoy pagando reales otomines. Los españoles en un primer momento aceptan los códices como prueba fehaciente en los pleitos. En el siglo XVI en particular hay muchos abusos por parte de encomenderos y otras personas. Entonces los pueblos, cuando se quejan ante las autoridades, presentan documentos diciéndole pagamos al encomendero esta cantidad y él nos exigió más y nos golpeó. Entonces todo eso queda representado en códices que posteriormente son conocidos como de índole jurídica. En la época colonial, los tlacuilos, muchos de ellos trabajan para las administraciones españolas. Y eso hizo que, por ejemplo, si tenemos 17 códices prehispánicos, quizá 18 hay uno que está en controversia. En la época colonial, en este momento ya sumamos casi 450. En Huejotzingo existen cuatro códices conocidos y un quinto que apenas se localizó hace algunos años que son muy interesantes porque todos son del siglo XVI. Puedo destacar primeramente el códice de Huejotzingo que es un códice elaborado en 1531. Consta de ocho láminas y tiene relación con un pleito que se llevó a cabo en contra de los integrantes de la primera audiencia, Matienzo y Delgadillo y Nuño de Guzmán. En este códice se plasmó la gran cantidad de tributo y de artículos que tuvieron que pagar los huejotzingas para la construcción de las casas de los miembros de la primera audiencia y para la participación huejotzinga en la conquista del Pánuco y en Jalisco. Existe otro códice que se conoce como matrícula de Huejotzingo que se refiere a una matrícula, es decir, un censo de todos los indígenas que pertenecían al señorío en 1560. Resulta que la corona pasa, es decir, hace una tasación de todos los indígenas y les cobra demasiado. Entonces los indígenas no están de acuerdo con la tasación y deciden hacer un censo casa por casa y pueblo por pueblo y anotan todos los nombres de los que vivían en cada casa y en cada pueblo. Y lo interesante es que entonces tenemos alrededor de 11.000 glifos, es decir, nombres de persona, pero a la manera antigua. Para 1566-68 se elaboró un documento, nada más sobrevivieron dos fojas, del tributo que pagaba Huejotzingo a la comunidad y que posteriormente la comunidad entregaba a la corona. Tiene por nombre Códice Guillermo Tobar de Huejotzingo. Una lectura interesante sería en la ciudad de Huejotzingo, aquí está el glifo, ante el señor corregidor o alcalde mayor asistieron los oficiales de repúblicas encabezados por el gobernador y por los alcaldes y entregaron a la iglesia 420 fanegas de maíz y a otros personajes representados por una pequeña cabecita ciertas cantidades de maíz. Al final, en la parte inferior, es la suma de todos los anteriores, la cantidad pagada en su totalidad. ¡Gracias!